hola qué tal amigos les habla el con fran garcía desde barquisimeto venezuela estamos trabajando con un drill de doble fil de o con un par de conos altos la llanta para mover los pies y que sea más incómodo el fil de oa la hora de fil de ar valga la redundancia pueden observar aquí moviendo las piernas eso es agilidad velocidad y destreza en el fil de o pueden observar aquí como los prospectos están trabajando sus piernas disfruten del drill aquí en barquisimeto venezuela i i i i i i i i